Es que no tienen igualdad de ideales, o sea, la esencia del PRD era muy parecida tal vez a la de Morena, pero el PRD cada vez se puede desviando de su esencia y ahora hace alianzas con el PAN, que son ideales completamente distintos, ahí es donde uno nos tiene las alianzas. Yo solo me recogieron una unidad y yo también la recogí una patrulla, y pagaron una multa de 2.300 pesos y nos liberaron la multa. ¿Y ellos cuánto pagaron del carro? No, fíjate que no les cobraron. ¡Qué barbaridad! Lo que llega se entrega, y lo que nosotros hemos hecho es notificárselo y ser muy transparente para que también planeen. Ellos traen un programa... Lo que tiene que hacer cualquier gobernante es que su equipo no sea el equipo de cuates, que llegues al gobierno, como llegan muchos, a darle chamba a sus amigos. Lo mismo que la ciudadano siente cuando vamos al Congreso, que a mí me ha tocado saludar a mi amigo Juan Ramón, y que vas y no hayas al diputado, a veces no hayas ni a la secretaria. La vez pasada nosotros abrimos las puertas del partido e invitamos a tres compañeros de otras fuerzas políticas, y lamentablemente en cuanto sintieron el calor, pudo más el negocio que la billetera del gobierno, que las convicciones de cambiar al Estado. Primero que nada agradecerles, Jesús, a ti y a Juan Ramón, que nos inviten, estamos encantados de estar aquí con ustedes, y agradecerle a la gente. Primero que nada, primero le quiero agradecer a la gente que ayer haya salido a votar. ¿Eso acabó? No, 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 no. La primera parte, hay una segunda parada. ¿Las malas no me las pasaste o no? No, 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 no. A mí me gusta contestar las malas, ¿sí? ¿Sí? Sí, ¿cómo no? Pues aquí tenemos... Ah, te brincaste, ¿eh? No, no, no. Estaba por llegar, ¿eh? Me sirve de entrenamiento para ver. ¡Ja, ja, ja! ¡Yo la ves! Muy buenas tardes, amigos de Archivo Digital, es viernes, viernes 22 de marzo del año 2019, y me da mucho gusto saludarlos. Juan Ramón Negrete Jiménez ya está listo aquí en este que es su programa, y nuestro invitado de este viernes, que usted ya lo identificó, también ya estamos aquí preparados. Pues acuérdese, cuélguele lo que quiera. Juan Ramón, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Muy buenas tardes a nuestros seguidores de Archivo Digital. Estamos en su programa Perchero, como usted sabe, un programa de usted y para usted. Y como lo hemos estado haciendo costumbre ya los últimos tres, cuatro meses, ¿ah? ¿Tres meses? Pues está con nosotros el licenciado Fernando Moreno Peña, que es gobernador... Yo creo que sí, unos tres meses. Desde antes de diciembre, sí. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los que nos ven. Pues fíjate, Fernando, que están varios temas interesantes, así como para hacer el análisis que tú sabes hacer. Porque ya se autorizó, se aprobó la revocación de mandato para el rasero de los mortales como yo. Pues habrá gente que diga, bueno, ¿y eso qué es? El presidente López Obrador ha insistido y lo ha dicho repetidamente, que en tres años la revocación de mandato va a permitir que pregunte él si quieren que siga o no siga. Pero en sí, ¿qué significa la revocación de mandato aprobada en la Cámara Federal para los mexicanos? Bueno, la revocación de mandato es una figura que forma parte de lo que se le conoce como la democracia participativa. Tenemos una democracia electoral que decide a través de las elecciones quién ocupa los cargos. La democracia participativa es hacer que la gente participe en decisiones de gobierno, planteamientos sobre algunas leyes, sobre algunas situaciones determinadas. Tenemos el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, que son figuras que aquí en Colima están en la ley. Cuando yo fui gobernador fueron iniciativas que yo presenté y tiene ya casi 20 años que se aprobaron. Aquí en Colima es el primer estado de la república que las tuvo. Y la otra es la revocación de mandato que nosotros por cuestiones jurídicas no la incluimos porque no la consideramos que debió haberse incluido. Y que ahora con el avance de la democracia pues se considera que puede ayudar a que la gente pueda en un momento dado cuando un gobierno no es bueno concluir de manera anticipada su mandato. A petición de la gente. Es un derecho de los ciudadanos. Sin embargo ahora está planteando como un derecho del presidente de él plantearlo, de él pedir. Yo no le veo en realidad ningún sentido. La autoridad tiene derecho a reelegirse cuando el sistema lo permite. Nuestra legislación lo permite a nivel de diputados, a nivel de alcaldes y ya en la próxima legislatura federal lo va a permitir en los diputados federales. No así en la presidencia de la república porque pues uno de los principios fundamentales de la revolución mexicana es el sufragio efectivo no reeleccionó. Entonces eso es lo que mete también ruido con el tema. Entonces la revocación de mandato es revocarle, dar por terminado de manera anticipada a alguien que tiene un periodo más largo o por un tiempo ya fijo, que antes termine su mandato por reclamo de la gente por no hacer un buen papel. El presidente durante la campaña, el presidente AMLO, planteó que él a la mitad de su gobierno, a los tres años. Iba a preguntar. Iba a preguntar si continuaba o no continuaba. Aquí primero hay que decir que el presidente López Obrador es electo presidente mediante un sistema que no contempla la revocación de mandato. Por seis años. Entonces lo que debería de hacer en todo caso es, si se hace, es no aplicársele a él. Así es. Porque no es así. Él ya fue electo para seis años. Y yo creo que en el andamiaje o en la arquitectura legal o constitucional de nuestro país no encaja. Quizás en otros países sí. No encaja porque el mandato de un presidente, en este caso seis años, y su elección, la determinó una votación mayoritaria. Sí. Sí. Entonces, la expresión más grande, más importante en materia electoral, en materia democrática, es el resultado de una elección. Ya la dio el pueblo. Ya la dio el pueblo. Entonces, ¿por qué vas a echar abajo con otra figura jurídica de menor rango una decisión del pueblo de México donde votaron por alguien por seis años? Sí. ¿Verdad? Total, si la gente no está satisfecha con el gobierno, pues a ese partido no le refrendará el voto en la próxima elección. Como ha venido sucediendo desde el 2000 donde Fox sacó de los pinos al PRI y donde después el PRI sacó de los pinos doce años después al PAN y donde ahora López Obrador gana la elección. Entonces, ahí hay una, si no hay una revocación de mandato, si hay una revocación de partido que se presenta como una alternancia, alternar el poder como una forma de castigar un mal gobierno o un gobierno que no tenga aceptación. A ver, esta figura es delicada porque un presidente de la república se va a cuidar de no tomar decisiones que a veces son impopulares pero necesarias con tal de conservar la simpatía de la gente y postergar decisiones muy importantes. Por ejemplo, el presidente ya tomó la decisión, según él, de no reprimir. Reprimir es usar la fuerza pública de manera ilegal, de manera desproporcionada, sin respeto a derechos humanos, sin respeto a ningún protocolo. Pero tú cuando haces uso de la fuerza que legalmente tienes como gobernante y lo haces dentro de los protocolos establecidos dentro del orden y respetando los derechos humanos, no estás reprimiendo, estás ejerciendo el derecho para restablecer o bien el derecho o bien el orden. Entonces, él dice, yo no reprimo. Con la idea de no generar antipatía contra todos grupos inconformes y que la gente diga, no, pues este gobierno es a todo dar porque nos deja hacer lo que queramos, nos deja quemar las puertas de palacio, nos deja bloquear el aeropuerto, nos deja bloquear las vías del ferrocarril, nos deja bloquear las vías del ferrocarril, nos deja tener a un millón cien mil niños en Oaxaca sin clases, nos deja que vengamos al DF a protestar, y no nos da reprimir, nos deja que nos robamos el huachicol, los combustibles, sin ningún problema. Así de fácil. Entonces, nos llama a que nos portemos bien, a que no nos portemos mal, a que por la vía del discurso o de la prédica tengamos un buen comportamiento y no delincamos. El regaño de los abuelitos. El regaño de los abuelitos. Que no duelo. Entonces, entonces, este, eso puede causar una buena impresión a ciertos grupos, pero a otros grupos que son los afectados, ah, caray, con no aplicar la ley, este, pues se le va a revertir. El decir, yo no reprimo, yo no, no actúo en contra, pues lo hemos dicho nosotros, ¿no? Hasta la, hasta en el Vaticano hay policía, ¿no? Para poner orden, o para los que se porten mal, los llamen al orden, ¿no? Entonces, un presidente puede postergar decisiones importantes para el país. A ver, ¿quién se va a animar con la revocación de mandato a establecer un impuesto que sea necesario para las finanzas, que sea necesario para tener una mayor recaudación y para dar servicios a la gente? Exactamente, pero, ¿quién se va a animar? Pues nadie. Porque a tres años vas a ir tú, a que te refrendan o no tu mandato. ¿Qué inversionista extranjero va a venir a invertir dos, tres mil millones de dólares? Cuando no hay certidumbre porque a los tres años de que entran a corredir, ¿no? No sabes si van a, va a haber permanencia o no. No, no tiene los seis años de la seguridad, ¿sí? Ahora, el presidente tiene una gran popularidad, está reconocida, está aceptada. ¿Cuál es la necesidad de que vaya él a la urna? Ahora, pues lo que molesta y preocupa es que la necesidad de ese tipo político es que en la elección del 21, que es una elección intermedia, donde se renova la Cámara de Diputados, los 500 diputados federales, y 13 gubernaturas, entre ellas las de Colima, el presidente vaya en la boleta ese día de la elección, preguntando si se reelige, digo, si, perdón, si se revoca su mandato o continúa en el cargo. Entonces, lo que él quiere es hacer campaña en todo el país, recorriendo. Para ver si los programas están funcionando. Para que la gente valore y él le pida a la gente. Ahí les encargo el voto para seguir avanzando, y la cuarta transformación se consolide, nos den el voto en la próxima elección. Lineal. Eso, ni en las épocas más autoritarias del PRI, se utilizaron que desde la presidencia de la República, vayas tú en la boleta y hagas campaña para, no únicamente para ti, sino para todos tus demás candidatos, que como ya vimos en la elección pasada, mucha gente que nadie conocía, mucha gente que ni sabía, que nomás se inscribieron por inscribirse, ganaron con la ola de morena, y ahora, este... Están las consecuencias. Están las consecuencias en las cámaras, están las consecuencias en otros lugares, y bueno, ese es el temor también. Pero ya firmó. De que nos lleguen a los órganos de representación de las gubernaturas, ¿verdad? Pues gente que no tenga la menor preparación, como la senadora esa, Lady Champagne, la senadora que ayer les mentó la madre a todos sus colegas. Y no les tengo miedo. Este, como tantos otros que han venido saliendo, que esos son riesgos que para qué los corres si está ya muy determinada la ley, cuánto dura un presidente. O sea, ¿por qué haces cosas que te van a llevar a la incertidumbre, que te van a crear escenarios que no hemos ensayado y que no hay necesidad de ensayarlos? ¿Por qué un gobierno que viene con un cambio completo de régimen, después de, como el mismo López Obrador lo dice, de 36 o 40 años de un neoliberalismo, quieres ya a los tres años hacer un cambio, o plantear que haya un cambio, o que te cambien? Eso en realidad no tiene ningún sentido. El único sentido que tiene es un sentido político. Ir en la boleta y pedir el voto para toda una fórmula que incluye diputados y gobernadores. Eso mete también ruido por el tema de la reelección. Así es. Que la revocación de mandato no es reelección, no tiene nada que ver. Sí, no, no, no. Pero te plantea la posibilidad que si eres capaz de hacer eso. ¿Por qué no después? De irte a la campaña anticipadamente. Desde la presidencia hacer campaña. ¿Por qué no después? Entonces, en aras del pueblo bueno que decide, del pueblo bueno que a mano levantada, o con consultas inventadas, diga, reformes en la constitución de la república, y que haya reelección. Y que haya reelección. Sí. ¿Verdad? Ese es el tema. Pero también es parte de la forma de gobernar, del estilo. El traer en la incertidumbre a la población diario. El poner diario en la mañana un tema. Sí. Y lanzar ideas, consignas, acusaciones, o anuncios que nunca se concretan, ni que son realidades tampoco. O señalamientos que nunca se investigan. Entonces, esta semana pasada nos trajeron con el tema de la revocación. Estos días ha sido Pemex. La revocación. Nos traen con el tema, el tema de Pemex. Pero lo que trata de tapar todo eso, es la reforma educativa. La que impidieron los de la CENTE, si se pudiera avanzar, porque... Entonces, terminamos luego la revocación. Dos días, revocación. Terminamos luego la revocación. Terminamos luego la revocación. Que el propósito de la revocación es ir a la boleta, hacer campaña desde la presidencia de la república, pedirles que les den el voto en línea, parejo, para todos los que vayan en las alcaldías, en las diputaciones, en las gubernaturas. Así es. Eso es lo que se pretende. Y eso es una arbitrariedad. Eso es un abuso de poder. Veremos que no se haga. Ahora, ahora, él debe de cumplir su palabra. Él habló de la revocación de mandato a la mitad de su gobierno, sino a los tres años. Entonces, está bien que se meta la revocación, pero que se haga la consulta en diciembre, cuando cumpla a los tres años. En tres años, sí. Que no vaya ligado a la elección. Porque si él insiste que debe de ligar a la elección, entonces él está reafirmando que su propósito es meterse a la elección intermedia y jalar votos para sus candidatos a los demás. Si en realidad su fin es muy noble y no quiere contaminar, no quiere ser antidemocrático, como él dice. Dice, yo no quiero ser un vulgar antidemocrático, yo soy gente seria, lo dice. Como los neoliberales. Que lo acredite diciendo, miren, yo no voy a enturbiar la elección. Me voy al primero de diciembre o en diciembre, cuando cumpla tres años, y que se haga la evaluación. Ahí le entro. No, pues no le va a entrar. No, pues no. Vámonos con los de la CENTE. La coordinadora estuvo en su papel. Le crecieron los enanos, dijeron los críticos. Le crecieron los enanos, aquellos que les dijo cómo se hace un movimiento social para exigirle al gobierno que le cumpla. Y resultó que dos días me le impidieron a todos los diputados federales que pudieran... Dos veces impidieron la sesión. Esta sesión. La del martes y la del jueves. Así es fácil. Y dejaron todos los demás asuntos pendientes. Hasta el martes. Hasta el martes. Y a veces el martes... A ver, ya lo dijeron ellos. A ver, a ver. Ahora, yo de entrada quiero decirles que que el que la coordinadora se esté oponiendo al proyecto de reforma que presenta López Obrador, a la reforma de Peña Nieto, me da gusto. Porque si la coordinadora se está oponiendo, es que entonces viene bien la reforma. Sí. Es que entonces la reforma va a conservar la rectoría del Estado sobre la educación. De que el Estado va a seguir siendo el responsable del otorgamiento de las plazas. De que el Estado va a seguir siendo el responsable de las suplencias. Va a ser de las nuevas contrataciones. La evaluación. Que no va... La evaluación. Aunque le van a cambiar el nombre, porque sé que la evaluación es un término neoliberal. Sí, le van a llamar... Punitivo. Examen o calificación o como le llamen. Pero yo creo que va bien porque se están oponiendo ellos. Terminantemente. Y van a regresar. Se van a regresar. Porque no se vinieron a pie, se vinieron en autobuses. Si hubieran venido a pie, no se regresan. Se quedan. Pero como venían en autobuses, ¿quién paga todo eso? Sí. ¿Qué no son ahorros? Acuérdense que todos ya son ahorros. Por Dios. A los maestros les queda mucha dana para ahorrar. Para las movilizaciones. Yo creo que sí. Hay un líder que... Hay un video... Que se enojó mucho. Está pasando. Pero hay un líder que dice... Que no se sorprende ahora López Obrador. Él nos enseñó a hacer esto. Hace fácil. Dice a mí, nosotros pagamos... Nos pagaba 500 pesos diarios cuando tomamos reforma. Está el líder. Yo ahí aprendí. Aprendimos a la lucha de la resistencia. Entonces... Bueno, ahora López Obrador... Es que... Está actuando contigo de responsabilidad. La verdad es que... Él está viendo cuál es el problema... De la educación. La falta de calidad. Y que además... El presidente es un presidente... Que como muy pocos en la historia... Centralizan el poder. Entonces... No lo va a repartir. No les va a entregar la educación a un grupo. La economía a otro. No. Él tiene que tener todo el control. El pago. Desaparecieron todas las oficialías mayores. La SEP ya no tiene oficialía mayor. Ni agricultura, ni... Ni la Secretaría de Comercio. Es la sola oficialía mayor de Hacienda... La que se encarga de todos los pagos en el país. Entonces, tan centralizaron. Entonces, no va a entregarles el poder de la educación... A... Como es la IDEA. La coordinadora en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán. Que son lugares... Que tienen más de un millón de... Sí, tienen todo su puesto. De escolares. En cada lugar. En cada lugar. Sí, claro. Y ya saben cómo no ir a clases. No están yendo. A ver, vamos viendo qué dicen nuestros amigos. Si no van a decir qué. Nada más antes de pasar a los mensajes de Jesús. Hay que recordarles a nuestros seguidores. Así hay. Que tenemos aquí dos pases dobles. Para que se vayan a Cinépolis a ver los estrenos que hay. Desde el 8 de marzo hasta el 14 de abril. Dos pases dobles. Dos pases dobles. Correcto. Eso es para... A ver, son muchas preguntas, ¿eh? Y tenemos uno, también un vale, por un pechugón. Este... Yo. El pechugón, entonces... Aquí hay de todo. Con frijolitos y todo, ¿eh? Bueno, ahorita, ahorita les decimos... Se pare mucho, voy abriendo el Google. Ya saben que aquí, licenciado, ¿cómo se las gasta? Una pregunta sencillita, ¿eh? Espérense. Espérense tantito. Y bueno, déjame dar la bienvenida a Jesca Palacios, a Ricardo Sánchez Arreguín, al Maladino, dice un abrazo para el licenciado Fernando Moreno Peña. Gracias. El mejor gobernador que Colima ha tenido, igual como rector de la universidad, mi muy personal opinión. Gracias, gracias. Laura Botello, mucho que aprender del licenciado Moreno Peña. Gracias, Laura, gracias a Romy, gracias a Alma. Del estado grande. Gracias a Georgina. Georgina, saludos, licenciado Fernando Moreno. Georgina, gracias. Como siempre, un gusto escucharlo. Armando Castañeda, ándale, pues, están los guarros del Gober, ahí. Ay, o sea, no entendí. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Dice, están los guarros del Gober, ahí. Ahí, le faltó el acento. Pues hay que, que se inscribí, yo no lo voy a corregir. Todo lo quiere, no. No, 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 van a decir que yo les cambio lo que dice. Pero es guarro con G o con H. Armando Castañeda, ya, ya quién paga, a quién, tú pagas. Ya, quién paga. Ya, quién paga. A ver, ahí hay un comentario de Iván que dice que no puede aplicarse por el tema de la retroactividad. Sí, sí, Iván García, AMLO ya tiene un mandato de seis años y se aprueba la revocación, no puede aplicársele por el principio de retroactividad, tal cual pasó con presidentes municipales y diputados anteriores. ¿Qué tal si pierde la revocación? Porque cuando tú vas a una elección con varios partidos, el voto opositor se te divide. Claro. Pero cuando vas uno a uno, tienes que sacar arriba del 50%. Sí, claro. Y a ver, entonces tienes, entonces el país tendría que experimentar esas cosas, te llevaría, en caso que perdiera. Ajá. Alguien me dirá, no, es que la va a ganar, bueno, la va a ganar, pero en la mínima posibilidad de que la perdiera, tendrías que ir a la designación de un nuevo presidente. Santo Dios. No, no, no. Mejor que quede para diciembre la revocación, la pregunta, por favor. Para diciembre, otra fecha. Mejor. Noelia Garo, está haciendo esta transmisión, a Frank Cárdenas, un saludosito. Chuy Palacios y Blacasterra Cebedo Gómez están viendo esta transmisión. Carelli, un cordial saludo, licenciados, un gusto volver a escuchar. Saludos, Carelli. Susan Santana, saludos al licenciado Fernando. Saludos, Susana. Iván García, saludos desde Cerro de Ortega. Saludos, Iván. Saludos. Karen Martínez, respondiéndole a Iván García. ¿Qué tal el frío por allá? Yo. María Alcántar, saludos desde Hernet, California, un gusto escucharlos. Hombre, mira, muy bien. Saludos para ti. Claudia, saludos, Fernando, al rato nos encontramos en el evento de Colosio. Ah, sí, hay un evento hoy. Clau Sánchez, saludos al licenciado Fernando, excelente análisis. Bernardo Barajas Torres, si quieren que el PRI siga al frente de Colima, que se lance el candidato a gobernador de Colima. No veo a nadie más que pueda hacer mejor papel que él. Ya se puede. O sea, Fernando, no, no se puede. ¿Y si modificamos la constitución? Bueno, pues modificamos la constitución. No, ya ahora que se está colocado, se puede. Bueno, pero de presidente municipal, de diputados federales. Bueno, todavía hay opciones. Andrea Guadalupe Zamora, como siempre, un gusto escucharlos. Licenciado Fernando, saludos a todos. Gloria Solís, felicidades por su programa. Gracias, Lore. Y es un placer escuchar al licenciado Fernando Moreno. Nelly Puente, saludos al licenciado Fernando Moreno. Es un gusto escuchar a quien sabe mucho. Gracias, Nelly. Tiene Santana Blake. Ah, Tere, ahí está Tere, mira. Quiere pollo, quiere pollo. Sí, quiere pollo. Ay, caray, se me movió. Aquí. Ahí está, ahí está. A ver, ahí es porque sí. Dice, yo creo que es una estrategia del presidente. Confiando en que se le ratifique la confianza con un mayor número de votos, para lo cual trabajará mucho más en su imagen. Además, creo, ya le gustó estar en las boletas. No, en la mañanera. Le gustó estar en la mañanera. Diario, diario. Sí, Georgina Arenas Lozano. Así empezó Hugo Chávez y se convirtió. Pero a ver, tantos años, 18 años, buscando la presidencia, estaba en campaña. ¿Y se quiere ir a la mitad? ¿Y se quiere ir a la mitad? Yo no le entiendo en realidad. Sí, ¿verdad? Ya se cansaría. Es que su formación es para estar en campaña. Sí, sí. Más que para estar en la presidencia. Es que no es lo mismo ser oposición que ser gobierno. Ser borracho que ser cantinero. Definitivamente no es lo mismo. Bueno, el presidente durante la campaña ya tomaba acuerdos como presidente. Completamente. Y ahora como presidente está como candidato. Sí, las contras, ¿no? Está volteado el asunto. Pero bueno. Ahí va. Georgina Arenas Lozano. Así empezó Hugo Chávez y se convirtió en dictador. Saludos a la tercia de hace el licenciado Fernando. Saludos. Saludos, señor. Gracias, señor. Saludos, Gina. Gracias, Gina. El fiscal Gabriel Verdusco está siguiendo esta transmisión. Un saludo para ti, amigo. Saludos. Saludos, don Gabriel. Víctor Aldana. Saludos, estimados amigos. Fernando Moreno Peña, Jesús Murillo, Juan Ramón Agriete, Jiménez. Gracias, Víctor. TRLM está siguiendo esta transmisión. Igual que Alfonso Muñez de Gaitán. Un saludo, ingeniero. Ah, recién cumplió años, ¿eh? Un saludo para seis. A Víctor Aldana, saludos también. Sí. Ramón García Covián. Mireia Covián Montenor, como que se la compartió. Rosario Cervantes, saludos. Sí, Rosario Cervantes, saludos amigos. Un abrazo, excelente entrevista. Como siempre, un gusto escuchar al licenciado Fernando Moreno Peña. Por su gran sabiduría y orientación en la política. Aprovechando el medio, necesito hablar con usted. ¿Con quién puedo dirigirme para una cita? Bueno. Los saludos, a ver. Omar Alejandro Lizama, está siguiendo esta transmisión. José López dice, siempre es un gusto ver al exgobernador dialogando en sus meros moldes. Me da mucho gusto saludarlo y a la vez preguntarle si la constitución política del Estado de Colima permite nuevamente contender al gobierno del Estado a un exgobernador. No, no permite. Y si sí, anímese de nuevo. Saludos. Bueno, para gobernador no, pero para presidente municipal o diputado general o representación popular pudiera ser, ¿eh? Damos la bienvenida también a Juan de Dios, al exgobernador Ramón Pérez Díaz, está siguiendo esta transmisión. Saludos a don Ramón. Lilia Dorado, saludos para el gobernador Fernando. Él sí es un gobernador. Alicia Minelli, con el gusto de siempre escuchar al licenciado Fernando Moreno. Saludos. Alicia Liñán. O sea, un saludo a los amigos de Perchero y en especial al licenciado Fernando Moreno. Saludos. Gracias Pepe Alexis Barreto, escuchándolo al licenciado Moreno. Saludos. Elizabeth Ruiz, los periodistas están muy accesibles. ¿Los qué? Ah, caray. Los periodistas están muy accesibles. ¿Como para qué? Pues no sé. ¿Son ustedes periodistas? No. No. Acá sí entendí que éramos marros. ¿Cómo? No entendí. No entendí, pero yo entendí algo así como el que marros, ¿no? Sí, bien. No. Es que sí. Un saludo a Elizabeth. Feliz y el amor agradable en su charla, licenciado Fernando Moreno Peña. Gerardo Amador. Saludos, licenciado, por estar cerca de la gente. Un abrazo. Silvia Carrera, como siempre, un gusto escucharlo. Gracias. Excelente conversador. Saludos, licenciado Fernando. Gracias. Gerardo Amador, ¿qué pronóstico tiene para la economía en México para los próximos años? Saludos, licenciado. Bueno, yo creo que la economía está sólida. Está sólida. Desgraciadamente nosotros estamos ligados a la economía internacional. Así es. Porque somos parte de la globalidad y lo que pasa en los mercados de América del Norte nos pega a nosotros. Pero yo confío en que pese a la incertidumbre que se pueda generar con la llegada de López Obrador, o con anuncios que haga, la economía está muy sólida. Yo no le veo ningún problema. Vamos a vivir siete, ocho meses de incertidumbre, de dudas, pero al final el dólar está bien, el petróleo va bien. ¿Acaba de tener alza el petróleo? Sí, estamos arriba ya de sesenta. Eso le va a pegar al aumento de la gasolina. Habrá aumento de la gasolina cuando... Pero ya le dieron el estímulo de bien. No, no importa. No importa. Pero ¿por qué nosotros otra vez? Pero yo la economía la veo bien, va a haber aumento en el consumo porque van a repartir dinero de manera directa, pero eso no va a durar todo el tiempo. ¿No me va a llegar toda la vida? No, por ejemplo, el tema de los jóvenes no fue como se prometió. No lograron inscribir a los que esperaban. ¿Pero ya fueron a las universidades y ya les van a entregar la beca? Sí, pero no es el número esperado. Hay quienes no trabajan, les van a dar tres mil seiscientos pesos, pero tienen que trabajar. Ese es el problema. La gente dice, no, a mí hay que vender la beca. No, pero ya ir a un horario, a ir a una fábrica, a ir a una empresa. Que se va a estar igual a bajo, ¿no? Dicen, por tres mil seiscientos, pues no. Mejor no haga nada, ahí se rellevan. Definitivamente. Entonces no han tenido la gran demanda que se esperaba. Yo creo que la economía no va a sufrir colapsos. Colapsos, no. Espero que no. Si a largo, si durante más tiempo continúan errores, continúan inversiones no productivas, el empleo se caiga, el que estos nuevos liderazgos como el de Napoleón Gómezada, que paralizaron las maquiladoras de la frontera y que generaron cierres y desempleo, que ya tiene muchos años que no había ese número de huelgas, se puede generar la inestabilidad. Pero yo estoy confiado en que no va a ser así. Ahora, está garantizado tres años, en la mañanera lo dijo hace tres, cuatro días el presidente. Tres años yo platicé con la banca, dijo él, con los banqueros. Hoy estuvo con los banqueros. Pero hace tres días él dijo, de la banca, le preguntaron, oiga, la gente se queja muchísimo de las comisiones bancarias. Y dijo, a ver, a ver, yo platicé con los banqueros y les dije, en tres años, los próximos tres años, no hay ningún movimiento. Las cosas van a seguir así. Hoy lo anunció, pero además tiene él razón, porque no puedes, por una disposición del gobierno, ponerle las tarifas. Tú no puedes decir, a ver, este, Volaris, debe tener una tarifa de tanto. ¿Me tienen que cobrar 500 pesos? ¿Deben de cobrar? No. Ellas, las mismas empresas aeronáuticas, tienen que tener tarifas diferenciadas para que la gente las prefiera. La competencia. Es tarifa y calidad y seguridad lo que hace en un momento dado que tú escojas una línea. Sí. No es que por decreto te bajen el precio, es la competencia. ¿Por qué aquí Aeromar te resulta a veces caro? ¿Verdad? Pues porque no hay otras líneas más que le compitan. Yo he estado viajando al norte, a Baja California, por el tema del partido. Y, bueno, a veces cuando compras anticipadamente el boleto Guadalajara, Tijuana, Guadalajara, Mexicali, Vivero Bus, 800 pesos. ¿Ah, ya no es de Colima, Tijuana? Sí, pero es a mediodía y ciertos días no más. Y Volaris, por ejemplo, también te cuesta 1,200. A veces, cuando lo compras el mero día, te cuesta 4,000. Sí, sí, dispara. Si lo compras 8 días antes, te cuesta 1,000, 1,100. Si lo compras el mero día, te cuesta 4,000, 5,000 pesos en cualquier línea. Entonces, es la libre competencia la que hace que disminuya los costos de los servicios. No es una disposición del gobierno. No puede el gobierno decirles a las empresas, porque son empresas particulares. Tienes que propiciar la competencia, dar facilidad para que haya muchas. Hoy lo dijo en la convención bancaria, a mediodía. Sí, en la comida, sí. En la comida les dijo que haya más bancos para que haya más competencia. Y les voy a pedir que le cobren menos, dijo el presidente, que le cobren menos a los migrantes en las remesas que mandan. Sí. Y yo espero dentro de un año, dijo hoy, eso me parece bien. Yo espero que dentro de un año que yo venga otra vez a esta reunión, le entregue un reconocimiento al banco que cobre las menores comisiones a los migrantes por mandar el dinero, lo cual está bien. Claro. Nomás que ya dijo ahí también, debe haber libre competencia. Que no haya bancos preferidos. Sin embargo, bueno, las tarjetas se van a entregar en su gran mayoría por una banca azteca que es de Salinas. No, ese es el otro, ese lo hace el Bansepi. Sí, sí, sí. Pero tiene también la banca azteca, ya tiene banco preferido. Ya los demás bancos, cuando oyeron eso, que dijeron, ya no hay bancos preferidos. Ah, dijeron, no, no, ya saben que bancas azteca de Ricardo Salinas. A excepción de, no veo la letra chiquita. Ellos van a entregar las tarjetas. Les faltó leer la letra chiquita. Mejor, amigo, tranquilo, la economía, ahí la lleva. No, la economía va bien, va bien la economía, pese al gobierno. Sí. Está muy sólida. No, pues en dólar, ahí está la paridad, peso dólar está bien. Mientras ahorita piensa el licenciado, la primera pregunta, déjame darle los saludos, o sea, Blanca Rimos, manda saludos, Jorge del Amor está haciendo esa transmisión. Saludos a Blanca. Mariana Anguiano, licenciado Fernando, mi respeto, por favor, licenciado, ayude para que sigamos siendo fría en Colima. Jesús Villalobos, La Dinámica, Gaby Martínez, hoy familiares de los urbanistas en Guerrero obstruyeron autopista del sol, afectando a terceros. Pues todo eso por la llegada de cabecita de algodón a la entidad. Está clara la indicación de no tocar ni con una pluma a quien afecte terceros, desgraciadamente. José Zamora García, saludos desde Cuauhtémoc, Colima. Y saludos al licenciado Fernando Moreno Peña. Gracias, José Zamora. Maile Anguiano, saludos al programa. Como siempre, es agradable escuchar al licenciado Fernando Moreno. Gracias, Maile. Cristian Delgadillo, ¿cuándo está terminada la nueva sede del PRI en Colima, en Galván? Hay que preguntarle a Quique Rojas, ¿no? Sí, ¿verdad? Él es el dirigente. El dirigente, sí. Maricarmen López Montes de Oca, ¿qué opinión tiene del caso del menor de edad muerto en casa del secretario de Turismo? Yo creo que es un tema grave. Yo creo que la fiscalía está trabajando bien ese caso. La fiscalía ahora es independiente, ya no depende del gobernador. El fiscal es independiente, el fiscal es un agente que se formó en la propiedaduría, que tiene no únicamente formación, sino que es un agente honrada. Y yo creo que va bien. Ya hay gente sujeta a proceso. Así es. Y esperamos que se actúe contra quien haya tenido algo que ver. Eso no puede... No únicamente es el tema del menor. Quizás le ha dado más realce el tema de un menor. Así es. Pero cualquier delito de esa naturaleza debe ser investigado, sea quien sea. Así es. Y creo que la fiscalía de sentido está haciendo un buen trabajo. Bien, damos la bienvenida también al maestro Nicolás Contreras Cortés. Gracias, profesor. Saludos, Nico. Saludos, Nico. Esmeralda Sandoval, también está haciendo esta transmisión. Francisco López le responde a Mariana Anguiano. No inventes, este es el peor gobernador prevista en Colima. ¿Y quieres más, por ahí? ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes? Esta rey está viendo esta transmisión. Huelga de lo que quieras. Lética Estrada y Lupita Ceseña. Mario Galindo, saludos al licenciado Fernando Moreno. Y a todos ustedes, amigos. Jarete, Geda Arce, nos deja una carita sonriente aquí. Vero Contreras está viendo esta transmisión. Lupita Ceseña. Saludos. A todos es un placer escucharlo, licenciado Fernando Moreno. Bendiciones. Julián Dove. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, don Ramón. Jesús, Juan Ramón. Una disculpa por llegar tarde. Ja, ja, ja. Pero ya. Todavía no, todavía no. Todavía no pasa la rima. La rima, ahí va, eh. Alfonso Muñiz Gaitán. Saludos a todos en la mesa. Como es su costumbre, mi estimado amigo Fernando Moreno. Puntualizando cada tema del que se le cuestiona, sus argumentos contundentes, felicidades. Añade otro mensaje. Dice Fernando Moreno, líder con capacidad política y administrativa acreditada. Sus horas a la vista de todos son pristas, toda prueba. Gracias, gracias. Enhorabuena, maestro Jesús Murillo, Juan Ramón. Gracias, amigo. Licenciado. Y esta ha sido esta transmisión, Luis Daniel García Arechiga de Vázquez. Licenciado. ¿Qué tema hay? A ver, no, no, no. Vamos primero. No, si nos van a decir que nos lo queremos quedar. Vamos a acabar con ellas. A ver, hay una. ¿Qué quiere que se vaya primero? A ver, no te llegó, no te llegó una foto de, de una escultura de Sebastián. A ver, va, va la pregunta. A ver, no, primero di qué se lleva. ¿Qué mandamos? Los pases son los pases para el cine. A ver, pero qué, qué, qué se lleva. ¿Qué se lleva? Los pases para el cine. Salganos, salganos. Tenemos aquí dos pases para cine. Son pases dobles para que se vaya a Cinépolis de entre el 8 de marzo hasta el 14 de abril. Ahora sí, haga la pregunta, licenciado. A ver si alguien sabe cuál es la razón de que esa escultura de Sebastián esté ahí donde está. Ojalá nos digan dónde está. O sea, ¿cuál es la pregunta? La pregunta principal no es dónde está, el significado que tiene. ¿Qué significa esa escultura? ¿Y cuándo se hizo o por qué motivo se puso esa escultura? ¿De dónde está? Me imagino en la Universidad de Colima. Pues déjalo. Ya, ya contestaste la mitad. Bueno, ¿qué significa esa escultura? ¿Sabes? Primero que nos dé la respuesta. A los dos primeros. A los dos primeros, perdón. Porque son pases dobles para que se vaya a Cinépolis. Pues hablemos de... A ver, tema. Pues tenemos también lo de la falta de pago para los maestros de los telebachilleratos. Bueno, hay toda una política nueva, o en la forma de administrar el gasto y los recursos. Entonces, siempre cada seis años, un nuevo gobierno tiene programas nuevos o cambia las reglas de operación. Las reglas de operación es cómo hacer que el programa aterrice en el territorio en beneficio de la gente. Hay reglas, cómo se distribuye, cómo llega, cómo se reparte los requisitos, ¿no? Entonces, las reglas de operación de muchos programas nuevos aún no salen. La propia delegada federal, Indira Vizcaíno, hay una declaración en el comentario del otro día donde dice despido paciencia a los ciudadanos o a los potenciales beneficiarios porque no están aún las reglas de operación. Creemos que en mayo ya podrán estar. Bueno. Eso también nos explica por qué en otros programas, como las escuelas de tiempo completo, Desayunos. Desayunos escolares. Guardería. El tema de guardería es una decisión del presidente de decir, no va a haber. No, pero el recurso todavía está bailando. El programa de inglés, el programa de la inclusión digital, el tema de las personas que estaban por contrato que están siendo dadas de paja. Toda esa serie de programas, algunos te dicen, no, bueno, lo que pasa es que no es que te han dado de baja, no te han pagado o porque no están todavía las reglas. Así es. ¿Qué es lo que pasa? Que el gobierno federal ahora concentró en una sola dependencia el pago de muchos programas. Antes cada secretaría, por ejemplo, la oficialía mayor de la SEP es la que se encarga de la distribución de los recursos. La oficialía mayor de agricultura y ganadería es la que se encarga de los recursos del campo. Ahora desaparecieron todas las oficialías mayores para concentrar en la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda todos los pagos. Y todas las contrataciones y todo está centralizado. Ya no van a dejar que ninguna dependencia contrate. Entonces eso ha generado pues también, y es entendible que así sea, que la normatividad nueva de lo nuevo que se va a hacer todavía no está vigente, no está actualizada y se está tardando. Lo dijo la propia Indira y pidió paciencia y yo creo que en mayo ya podrán los programas estar salidos. Hay mucha gente que no la han depositado, gente que estaba cobrando normalmente, su beca no le ha salido. El tema de los padrones lo ha dicho el presidente López Obrador, apúrenle con los padrones. Están regañados, muchos estados han regañado a los delegados porque van muy atrasados. Entonces esa es la razón por la que muchas cosas también se han detenido. Porque no pueden estar haciendo un padrón para 500 cuando la meta son 5 mil. Y luego estar sacando listados. El esperar a que esté todo completo hace que haya retrasos importantes. Aquí hay problema con el pago de los maestros de telebachera y otros más. Hay una discusión también que ya llegó a los medios, desde luego, donde la delegada también dice es que el gobierno del estado no ha firmado los convenios o los contratos. Y en algunos casos ya los firmaron pero no se han enviado. Y en algunos casos ya se enviaron pero no ha habido la respuesta. Y el gobernador por otro lado dice, a ver, a mí no tiene por qué hacerme ninguna manifestación. Esa responsabilidad es del gobierno federal. En todo caso, hágansela a la SEP. Yo ya conseguí aportar recursos para que tres quincenas no tuvieran problema. Cuando no es mi obligación, dice el gobernador. Los prestó el gobierno. Claro, los prestó el gobierno. Dice, ya no puedo prestar más porque ya tampoco voy a desquiciar otras cosas. Tampoco los tengo, ¿no? Y si lo estuviera también hay que señalar que si distrae el recurso, luego lo observa en la auditoría superior. Además, digo, es entendible pues el retraso. Y la molesta también el retraso. En algunos casos, si están dando de baja a mucha gente. Por ejemplo, en el Hospital Nacional de Cancerología o en el Instituto Nacional de Cancerología, en el Instituto Nacional de Nutrición, en el Instituto Nacional de Cardiología, dieron por concluido ya que ya no habrá suplencias. O sea, un médico oncólogo ya no va a poder ser suplido. Si él tiene que salir a sus vacaciones o a sus enfermas, no hay. O sea, son más de tres mil plazas de especialistas médicos del más alto nivel que no van a poder ser suplidos. Se acabaron las suplencias. Y no te enfermen ni te vayas de vacaciones. Y luego están recortando también a muchos de contratos en las secretarías, como en la Secretaría de Salud y desde luego en la propia SEP. ¿En el SAT? Bueno, en el SAT ya fue muy conocido el caso. No se sabe pues todavía si una vez que haya la normatividad de las redes de operación, eso va a volver. Y eso, yo lo repito, no es una confrontación ni la debe haber con la delegada federal o con el gobierno del Estado, sino que es entender que hay un cambio completo. Apenas el miércoles, para que se entienda bien, apenas el miércoles el presidente, en reunión con todos los delegados, les dio a conocer cuál es la estructura que va a haber. ¿Y cuál es la estructura que va a haber? En el caso de Colima, por ejemplo, una superdelegada. Y va a tener cuatro subdelegados o coordinadores. Uno encargado del tema de seguridad y gobierno. Otro del tema de la economía. Hacienda. Otro del tema del bienestar. ¿Sí? Y otro más del tema de comunicaciones. Las comunicaciones. Son cuatro. Así es. Entonces ya van cinco, el delegado, el superdelegado y cuatro. Van cinco. ¿Y los dos? Más tres jefes diaria. Uno con temas de corrupción, otro con temas de administración y otro con tema de justicia. El jurídico, perdón, el jurídico. Jurídico, administrativo y anticorrupción. Son tres. Entonces van a ser ocho. Ajá. En cada estado habrá ocho. Esa es la estructura que están formando. Pero apenas el miércoles la dieron a conocer. Entonces es entendible que los programas que van a operar no están todavía. Si no estaba la gente que los va a operar. ¿Cuántos va a haber de esos grupos de ocho? Va a haber doscientos sesenta y seis. ¿Por qué doscientos sesenta y seis? Porque territorialmente el gobierno dividió en doscientos sesenta y seis territorios el país. ¿Sí? Aquí en Colima va a haber dos. Uno por distrito. El de Manzanillo y el de Colima. ¿Sí? Bueno. ¿Por qué doscientos sesenta y seis? Porque están haciéndolo políticamente. Uno por distrito electoral federal. ¿Cuántos distritos electorales federales hay? Trescientos. En Colima. Entonces ¿por qué son doscientos sesenta y seis? Ah, porque los del DF no entran. Porque el DF tiene todo el control ellos. Morena. No ocupa. No ocupa tener gente que controle. Entonces en los otros doscientos sesenta y seis territorios. Sí ocupa. ¿Sí? Si Nayarit tiene tres diputados federales. Hay tres distritos. Habrá tres grupos de trabajo. Si Jalisco tiene veintidós. Habrá veintidós grupos de trabajo. ¿Sí? Y esas doscientas sesenta y seis. Organismos o estructuras. De ellos van a depender ocho mil centros integradores. Cada centro integrador. Este. Según dicen. Es el que se va a encargar de prestar los servicios. De gestionar los apoyos. Y de estar en contacto en el territorio con la gente. No más de siete kilómetros. De ocho kilómetros. De ocho kilómetros a pie. A pie. A pie es la ruta. Entonces tienes un superdelegado. Tres de área. Y cuatro de gabinete. Gabinete de economía. Gabinete de seguridad. Gabinete de comunicaciones. Y gabinete de bienestar. Tienes ocho. Y de esos ocho. Doscientos sesenta y seis. Y de esos doscientos ochenta y seis. Ocho mil centros integradores. Entonces apenas están armando toda esa burocracia. Que dijeron que no iba a existir la burocracia. No. No hay reelección. No, no. Reelección son dos. Entonces es entendible. Que hay problemas. Que la implementación de los programas. En los pagos. Y en todo. Porque las reglas de operación no han salido. Yo sí los entiendo. Yo no creo que sea. Que no sea porque no los van a hacer. O no los van a sacar. Y más si el presidente espera que la gente le dé la posibilidad de que siga de presidente a tres años. Pues tiene que cumplir todo eso, ¿no? Va a estar muy interesante ver la evolución. Pero es el tema del pago. Ahora, ya, ya, este. Ya sí se han hecho los trámites. Ya el gobierno ya firmó todos los. Ya está en México y está en manos del gobierno de López Obrador. El que le paguen a los maestros. La próxima semana, digo, Jaime Flores. La próxima semana ya. Porque ya se viene. Bueno, tiene que ser rápido. Porque ya se vienen las vacaciones. Hace más antes de Madre Pascua. Y ya se viene el 15 de mayo. Pero ahí está la gente, nomás queriendo. De modo que no invada ahí. Bueno, ya hay respuesta para la pregunta todavía no. A ver, ya hay buenas respuestas. ¿Lilia Dorado? Lilia Dorado dice ese negativo. Se está dirigiendo a Francisco López, que dijo que usted no era el mejor. Dice ese negativo que dice que no hay 20, que es el peor. Es porque nunca se arrimó a pedirle ayuda. Pero a ver, pero no. Gracias. Pero no da el nombre. ¿Quién dice eso? El anterior. Nomás dice respuestas a Margarita. A ese negativo, sí. No, pero la persona que dijo eso no dio su nombre. Ah, sí, no, sí. Ese sí lo dejó aquí. No, no dice. Francisco López, ¿no? Sí, es Francisco López. Ah, sí, sí, sí. Francisco López. Pancho López, Pancho López. Ahí, Pancho López. Pancho López. Chiquito pero mató. Yo, ¿qué loco? El chiquito pero mató, ni modo. No, pues. Bueno, ahí está. Ya, de la respuesta. Juan Alberto Hernández Barrera, está haciendo esta transmisión. Elizabeth Pruitt, excelente programa. Julián Dove. Dice don Fernando. Hoy está Dove, Dove, luego quiere ganar todas, ¿eh? No, a ver, a ver, a ver, ya, ya. Si fuera candidato, olvídate. No, sí, sí, sí. No, es un centro delantero, va todas. Hoy sí, ¿cómo dice? Ahí me está reclamando que él dijo que don Fernando yo le dije licenciando. Entonces, bueno. Está bien, vamos a pedir por eso, Julián. Sí, sí, sí. Gerardo Amador dice, en algún momento la figura de superdelegados puede llegar a sustituir malamente el gobierno estatal elegido por la vía popular. No, 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 no tiene nada que ver. Mira, aquí, aquí anteriormente en el gobierno de Peña, por ejemplo, estaba el delegado de gobernación y el coordinador de todos los delegados, no, no tiene nada que ver. Al final ellos son empleados del presidente, no son electos por la mayoría popular. El gobierno seguirá siendo gobierno y los alcaldes seguirán siendo alcaldes. Eso no se puede sustituir. Ahora ya no se van a llamar delegados, es todo. Ya no existen los delegados. Son coordinadores. Coordinadores. Pues la delegada, la coordinadora general. Sí, por eso, pero todos los delegados como el que existía seguro, o sea, no, eso ya no existe. Ya no, así como no hay delegado del seguro. Es Briseño. Pues a lo que dice Briseño. Es Briseño. Sí, sí, sí. No, y está el delegado del Issste, que es el doctor Covarrubias, y está el de SCT, que es... Pues a lo que... La SCT y un director. El director del centro SCT. Mendiburro. 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 No, no, si hay, cómo no. Bueno. Bueno, esperemos que siga bien. Bueno, ya tenemos aquí alguna de las respuestas. Elizabeth Ruiz dice que figura obscena, no, esa no es la figura obscena. No, no es la figura obscena. Ángel Carrillo, saludos a todos. Es una figura complicada, porque... Sí, sí, sí. Así es de cierta, no sabes qué es. Mira, ahí está la figura, va. Sí, está la figura complicada. Ahora sí ve la respuesta. No es para nada que ver con la figura obscena, eh. No, la figura obscena es otra cosa. Ángel Carrillo, saludos a todos. Gracias, Ángel. Ana Sofía dice, la regla ya está ya se tiene el convenio marco solo falta que llegue el dinero y nos paguen Ah, eso sí, lo van a pagar Carmen Virgen, aquí atenta a las enseñanzas del licenciado Fernando, gracias Carmen también está señores de transmisión, Marta Artemisa Cruz Ah, gracias Ana Sofía dice, el gobernador no cumplió su palabra en pagar a los maestros de inglés de tiempo completo, por eso no nos pagan, ¿por qué quieren cubrirlos? No, bueno, el tema de los maestros de inglés también es un tema que suspendieron, porque dijo Esteban Moctezuma, el actual secretario que ahora la impartición del inglés iba a cambiar, que ya no se van a ocupar maestros de inglés, que no se ocupa que el maestro sepa el inglés, que va a ser conforme a una aplicación telefónica o digital en que una persona X, aunque no sepa inglés baja la aplicación y se la distribuye a los alumnos, pero está por pagarles a los maestros, pero es un tema también federal, también es lo mismo A ver, las nóminas del Magisterio Federal están concentradas ya en la Federación Sí, ya no es en el Estado Ya no, ya no están los Estados No, ya va directo a la parte Eso puede desde el gobierno de Peña Va directo a la parte Al final, pues es parte de la reforma educativa que eso lo van a seguir conservando no lo van a quitar López Obrador no va a entregar el dinero a los Estados Al contrario, están concentrados Así como están concentrados ahora la compra de medicamentos Ya la compra de medicamentos si faltan medicamentos en los hospitales o en las clínicas ya no va a ser responsabilidad de los gobiernos va a ser estatal va a ser responsabilidad del gobierno federal que está concentrando las compras Ya veremos Bueno, Klaus Sánchez Klaus Sánchez nos dice nos dice aquí en la esfera colimota ¿La qué, perdón? La esfera colima ¿La qué? La esfera colima La esfera colima Está bien Y luego Klaus Sánchez dice El significado y ahí nos deja El Saúl López Virgen está haciendo esa transmisión Saludos El Saúl Julián Dove dice La esfera y la palma de 10.5 metros están en la biblioteca de ciencias La palma sí Sí, la esfera no No, la esfera ya la vimos ahí está en el patio Marta Artemisa Cruz Alcaraz Saludos con afecto a los entrevistadores y desde luego al licenciado Fernando Moreno siempre enriquecedor de sus comentarios Un abrazo Alfonso Muñoz y Gaitán los periodistas apostamos que las políticas públicas que beneficien a la población tengan los impactos que se proponen que no se sesguen con fines políticos o excluya a nadie hay cancelación de programas Ahora, debo decir una cosa hay 158 programas federales sociales ¿Nuevos o los? No, están únicamente cambiaron 14 y algunos cambiaron de nombre hay programas que vienen desde la época de Salinas cuando era Solidaridad Sí Y luego fue Progresa Lo cambió una Progresa Y luego fue Prospera Luego fue Contigo Y han venido Contigo fue con creo que con Fox Y luego fue Prospera Progresa Solidaridad Esos programas son los que siguen existiendo ahora Los programas de nombre Con otros nombres nada más Sí Y en algunos este Pero hay nada más nuevos, nuevos es el del apoyo a la discapacidad Sí En la beca a los adultos venía existiendo de 65 en adelante Ahora lo cambiaron nada más a 68 Pero eso venía existiendo Las becas de las universidades estaban también Ahora le han cambiado Programa nuevo el de las becas este de Construyendo tu Futuro Para niños Que son para los que no estudian ni trabajan Ese sí es nuevo y lleva 44 mil millones de pesos El programa de la tercera edad este también es un programa que ya existía pero ahora se ha ampliado porque ahora es universal la beca es para todos ganes lo que ganes Ya lo recibí Esa era no no yo no estoy todavía arriba de los de los 68 es para los que tienen 68 y más Sí Así es Esa es la beca Le quitaron a los de 66 que estaban cobrando a los de 67 y a los de 65 Entonces quitaron el tema de las guarderías pero en realidad siguen existiendo 158 programas Con diferente nombre algunos Algunos 14 nomás tienen o son nuevos o cambiaron de nombre pero todos los demás siguen existiendo Con la única variedad de que hoy el recurso sale de un mismo lugar ya no de de varios lugares O sea antes había organizaciones de la sociedad civil que atendían por ejemplo niños quemados Sí Es una organización muy importante o no es un dato ¿No? Es el ¿Cuál es? Micho Mão Micho Mão Sí Muy buenas organizaciones Entonces ahora a todas esas organizaciones les van a restringir el recurso ya no nos dan no van a tener apoyo porque dice el nuevo gobierno que todo eso era corrupción lo cual es esto es completamente falso ¿No? Sí Pero Entonces lo de la discapacidad también había muchas organizaciones que atendían temas de discapacidad temas de cáncer todo eso lo van a desaparecer el gobierno quiere entregar directamente porque pues estás creando clientela electoral también ¿Verdad? Quieren que el gobierno sienta que la gente sienta que es el gobierno el que le da que no es la organización pero las organizaciones a su vez traían dinero internacional hacían actividades hacían actividades durante el año para recabar no era únicamente lo que el gobierno les da entonces todos esos recursos se van a ver disminuidos porque ahora muchas organizaciones van a desaparecer van a desaparecer y además las han desprestigiado injustamente cuando yo fui gobernador nosotros creamos la junta de existencia privada para aglutinar en una junta todas las organizaciones y que entonces hubiera un reglamento que evaluara anualmente qué organizaciones merecían seguir teniendo el apoyo o el respaldo cuáles daban información y cuáles no daban y eso funciona muy bien y ahí está funcionando pero ya no bueno a nivel nacional van a cambiarlo todo eso nada más van a dejar creo que la Cruz Roja porque es internacional pero van contra todas las organizaciones bueno bueno Alfonso Moñiz nos dice aquí hay cancelación de programas que deben seguir y si hay acción de corrupción que se castigue quien se desacredite lo hayan cometido claro no es que es que a ver si dicen en el programa de empleo temporal este hay corrupción desaparezcan el programa no lo que deben decir es a ver detecten donde hay la corrupción castiguen sancionen limpien y continúen el programa pero no desaparecen el programa es como lo hemos dicho aquí si la llave del agua cae el agua sucia este cierra la llave la cancelas y ya no cae agua sucia no vas al origen no vas a ver la causa por la que el agua está saliendo sucia lo corriges mira Juan Ramones es una buena idea para que no se roben la luz los que están enfrente del congreso corte la luz de todo en la ciudad si ya no así Colima no tiene luz y ellos tampoco ahí está bueno a ver ya tenemos o no tuvimos bueno tenemos las dos a ver a ver que dice que dice que Jaime Crespo primero Ada Sofía nos dice si entendible esperen tres meses sin pagos y yendo a trabajar que fácil es hablar cuando se tienen tiempo para comer los maestros de inglés sin pago desde el primero de febrero no yo no yo no estoy diciendo que esté bien yo estoy diciendo que es entendible que el gobierno todavía no se está organizando decidieron cambiar todo por completo y no tenían como resolver las cosas a ver dijeron vamos a desaparecer el seguro popular pero no dijeron que iban a ofrecer a cambio se dieron cuenta de eso de que 50 millones de mexicanos los atiende bien o mal el seguro y que de momento iban a quedar desatendidos dijeron no mejor todavía no ah pues eso es lo que están haciendo muchos programas los cancelan sin tener con qué suplirlos y se están organizando yo no los justifico yo lo entiendo a ver le va la de Enrique Jaime Crespo que dice ¿por qué aparece más seguido Fernando Morado Peña en entrevistas en redes sociales que el incumplido ha hecho Peralta acaso Fernando es el jefe de jefes del cárter político del PRI no yo soy aquí invitado a este programa y estoy haciendo y estoy haciendo gestiones por venir cada 8 días no cada 15 vengo cada 15 días bueno Enrique Enrique Jaime estarías de acuerdo que viniera todos los viernes o de plano fíjate no le caigo bien ni me ve esa es la ventaja que yo tengo que hasta los que no les caigo bien me ven y me escuchan yo no sé por qué sufren hay que mandar un saludo yo no sé por qué sufren hay que mandar un saludo te saludamos te saludamos Enrique mejor entra a responder las preguntas y ayúdame ayúdame a promover que venga cada 8 días cada 15 días está muy lejos estamos a punto de firmar el contrato Claudia Villicaña Doris Moreno Aurora Espino le están siguiendo esta transmisión gracias a todos ellos Armando Reina saludos a licenciado Fernando Moreno son gustos escuchar sus opiniones Lucía Valencia Salazar seguimos esperando el plan nacional de desarrollo y las reglas de operación un saludo al licenciado Fernando Moreno Chia es garantía en Gomala Francisca Palacios está haciendo esa transmisión Julián Dove en la esfera cuántica quiere llevárselo así se llama la esfera cuántica Lilia Dorado dice ya tengo la respuesta a ver cuál es ahí está la pregunta ahí está la está viendo usted es la figura denos el nombre José Enguiano Carlos César al diputado Carlos César Faría Ramos está haciendo esa transmisión saludos saludos diputado Enrique Jaime Crespo no me caes mal aunque obo bueno bueno está bien saludos y manda otro aquí un saludo gracias amigo pero nada más para él y los marros y los marros nosotros somos los que vamos a firmar contrato oye Juan Ramón ya están las dos personas para los boletos pues no sé ya tienen la pregunta no yo no pregunté cómo se llamaba la cara entonces que preguntamos cuál es el significado por qué por qué está ahí y nadie ha dicho el significado nadie lo ha dicho no no ni yo sé y ya faltó un minuto para irnos con el pechugón ya entramos a otro tema no no pues la cosa es ahí tenemos el otro boleto faltó boleto más y hay que entregarlo si no hay que hacer otra pregunta yo la ve para que la vea pensar esa pues deja pensarla bueno déjame decirle Mónica Orozco dice muchos saludos para el licenciado Fernando Moreno enhorabuena siempre atento a los problemas y con grandes conocimientos es un gusto verlo en este programa le envío un fraternal salud enhorabuena ah y vaya cada ocho días yo bobo ya ya un voto un voto un voto vamos a ver el contador Miguel Ángel Osorio Cruz de acuerdo todos los viernes salud es que es que lo que no sabe lo que no sabe el público es que ustedes para aceptar que viniera cada ocho días en lugar de quince ustedes me dijeron que cuando llegáramos a veinte mil a veinte mil likes de audiencia y en el pasado en el pasado programa en el pasado programa llegamos a dieciocho mil ya casi porque ya había habido uno que estuvimos a veintiséis mil pero cuando mantenga los veinte mil va a ser permanente que venga cada ocho días así que nos ayuden para que podamos venir y aclaremos no se está fincando nada políticamente miras del dos mil veintiuno eh aclaremos porque a la hora van a decir que estamos buscando veinte mil votos creo que no ajusta no va por ahí no va por ahí francisca palacio salud licenciado fernando moreno gracias biblia dorado la esfera se colocó en la esquina manuel me ponce y barranca del muerto para recuperar el espacio que utiliza no no verdad no la esfera está en la universidad eh si si esta es otra esfera que bueno la de México no la de México francisco francisca palacio saludos a todo el equipo de archivo digital gracias francisca gracias francisca saludos para todos los presentes desde manzanillo a monica oro muchas gracias a mi naranja al porteño a lilia dorado a francisca palacio saludos saludos licenciado fernando moreno que siempre trabaja en equipo con la juventud lilia dorado fue incautada para el 40 aniversario del instituto del fondo nacional esa es otra no por eso la de México la de México si es que hay una esfera pues no es esa no 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 nada que ver no es una obra original de sebastián no esto es otra cosa aquella también es diferente julián dove como reconocimiento por sus obras como un reconocimiento por un sobre de que amigo de usted pues hizo mucho como gobernador ahí está la firma de sebastián mira fue en el 94 en el 94 Sebastián esa es la firma de la escultura de sebastián así es ahora pregunte cuál es el nombre real de sebastián su nombre no es sebastián es su apodo y le pusieron y le pusieron el apodo de sebastián porque decían que se parecía a san sebastián y se le fue quedando y se le fue quedando y lo dejó él es de ciudad Camargo Chihuahua Chihuahua mañana se celebra bueno se celebra mañana se celebra un recordatorio bueno para muchos de verdad que le extrañamos y pues todavía no no acabo de asimilar el coraje que me dio haber sabido en aquella tarde la noticia pero nadie le va a atinar allá para pasar nadie le ha atinado ya los declaramos para allá para allá pasar no no ahí está a ver ninguno ni ese no a ver la esfera cuántica no 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 es que nos decían como se llamaba un saludo se llama la esfera colima no no ninguno nos dijo el significado bueno ya la esfera y la palma no por eso pero nada más dicen el nombre la esfera colima el significado la esfera y la palma de Dios no saludos saludos Artemisa te está fallando busco el significado Tere no ha contestado y Tere no se pone en la casa de Guadalupe todo trabajosa a ver esa esa escultura yo era rector de la universidad en el 94 y es la primera escultura que le encargamos a Sebastián está esa esa es la primera después a Sebastián después hizo en el 95 se inauguró la biblioteca la palma que está en la biblioteca hasta el 95 la biblioteca de ciencias esta fue la primera en 94 ahí estaba la fecha está a un lado de la dirección de la escuela de contabilidad en la esplanada de rectoría a un lado a un costado y ahí precisamente donde está la escultura la quieres poner la imagen donde se ve la edificio ahí precisamente se puso el templete el día que Colosio vino a la universidad y cuando y cuando mataron a Colosio este yo le pedí a Sebastián con quien ya había iniciado una amistad que nos hiciera una escultura con motivo de que ahí estuvo Colosio ahí está ahí está la escultura a un lado de la barda de la escuela de contabilidad ahí está Colosio la parte posterior de lo que es rectoría ahí está sí no es la parte de un lado de contabilidad este ahí fue el 10 de febrero la visita de Colosio a la universidad tenemos otras fotos ¿no? sí ah bueno ahí está ahí está Colosio es tu hermano ¿verdad? el que está a un lado ahí es mi hermano chiquillo ahí es en la universidad el 10 de febrero del 94 13 días antes de que lo asesinaron no 13 días no eso fue el 10 de febrero y el otro fue el 23 ah fue el de marzo de marzo sí fue cuarenta y tantos cuarenta y tantos días un mes 13 días ese fue el evento de la universidad que era el día de su cumpleaños ese día cumplió años ah sí y cerca de 7 o 8 mil estudiantes sentados en el pasto ahí verde de la esplanada le cantaron las mañanitas y nos echamos una bronca con el estado mayor presidencial no querían y bueno por eso ya lo quitamos nos imposimos al estado mayor y este estuvo muy muy contento muy feliz ¿qué fue el mensaje ese día? ahí está Humberto que había sido rector y que era amigo de Colosio yo lo invité al presidium por ser amigo de Colosio y está Gustavo García Mescua que ya falleció que era el dirigente de los maestros no de los egresados y el villalvarense y está Adrián López Virgen que era el presidente de la federación de estudiantes colimenses que también él habló y del otro lado de Colosio no se ve ahí está el profesor Juan Mecina que era el dirigente de los trabajadores sí no alcanza a salir en la foto no hay otra foto más cercana ¿no? otra ¿no hay usted en la última? sí bueno ese fue el 10 de febrero del 94 entonces la escultura ese es el significado que tiene la presencia de Colosio en la universidad de Colima por ser la fecha del 94 ese día Colosio llegó a la universidad como a las 12 12 y media venía de Guadalajara venía de Guadalajara y en Guadalajara alguna señora se le quiso acercar y le dio en los labios en un labio un golpe entonces este se generó ahí cierta preocupación pero fue accidental el golpe en el labio a Colosio no sé si sea esto que estoy en la barbilla pero fue en Guadalajara temprano como a las 9 de la mañana había estado en Jalisco en Guadalajara y de ahí se vino a Colima y como había pasado eso el estado mayor y la seguridad de él que estaban aquí en la mañana en la universidad ya se pusieron muy duros se pusieron muy duros cerradísimos no dejaron los medios muy complicados no hubo ninguna posibilidad de entrevistas además cuando terminó el evento fue muy difícil sacarlo porque él trataba de estar cerca de la gente él trataba de no que no hubiera la seguridad a un lado de él que le permitía acercarse y eran los grandes conflictos que había entre la seguridad personal de él y el estado mayor se pelearon se pelearon mucho al final bueno el estado mayor falló el estado mayor el jefe del estado mayor era el general Domiro en Lomas Taurinas el 23 de marzo de ese año lo asesinaron y falló la seguridad que se veía las fallas de la seguridad desde tiempo desde acá tiempo atrás se veía ahora tú no te tocó ir a comer cenar con él con Colosio porque me extrañó lo que decía López Obrador en Colima no que dos días antes él había se había reunido dos días antes del asesinato dos días antes que en la 21 había él convivido con lo que sí fue famoso fue la cena que tuvo en la casa de Luis Martínez Oaxaqueño con Camacho que fue dos o tres días antes del crimen no a mí me sorprende lo que declaró López Obrador que él cenó con él porque él no era del PRI no lo curioso que no López Obrador en el 88 esto fue en el 94 y seis años antes él ya había participado en el frente con Cuauhtémoc y con Porfirio así es o sea no era priista entonces a mí se me hace difícil no lo difícil fue que no mostró ninguna foto ninguna ninguna es como si a veces no sé pero a lo mejor tiene razón no no lo no lo sabemos lo que sí sabemos es que acaba de cenar con el yerno de Trump eso sí y que si Salinas hubiera cenado perdón Peña hubiera cenado con el yerno de Trump no se la hubiera acabado y más en una casa particular y más en una casa privada de alguien a quien él acusó siempre de ser de los líderes de la mafia del poder de Televisa Bernardo Gómez entonces si tú ves el yerno del presidente Trump uno de los líderes de la mafia del poder y el presidente cenando en una casa acuérdense que la gente de Morena pidió a Peña Nieto o creo que ahora que llegó López Obrador que le quitaran el nombramiento que le dieron la condecoración al yerno porque intervino en la negociación del tratado libre de comercio exigieron porque era indigno porque era indeseable y ahora el presidente cena con él y lo pone como el gran embajador del presidente Trump todo pasa todo pasa amor pero que tal si lo hubiera hecho otro bueno pero no lo hizo otro presidente lo hizo este señor que tal cuando vino Trump a ver al presidente también que todos como quien le dio permiso por qué le costó la salida incluso a Videgaray lo de Colosio es muy importante yo creo que hace mucha falta Colosio el país hubiera cambiado hubiera sido diferente no hubiera tenido el destino que tiene ahorita y no nomás aquí en muchos en muchos lados yo no sé no sé si porque yo yo entré de candidato a gobernador este en el 97 estamos hablando yo yo fui candidato a gobernador el 21 de enero del 97 y esos son tres años antes si Colosio hubiera sido presidente no sé si yo hubiera sido el candidato a gobernador tampoco no lo sé si hubiera sido diferente hubiera sido otra situación yo tenía una buena relación cuando vino a la universidad pues este yo lo vi antes en México para invitarlo fue a la primera universidad pública que vino a la primera universidad pública que asistió porque había mucho temor había muchas dudas entonces yo hablé con él en México lo invité a la universidad y fijaron la fecha y vino y mantuve yo de manera directa y por otros amigos este de relación con él pero no sé si me hubiera me hubiera alcanzado para ser candidato si él hubiera sido presidente no lo sé no lo sabemos pues ahí está Luis Donaldo Colosio Murrieta 25 años 25 años pero hoy se va a recordar de diferente forma con toda una serie de eventos incluso les anticipo les doy la primicia los dos amigos van a estar en un rato más bueno a las 6 6 y media llegaremos 6.35 así que ya vayanse ya vayanse enfriando porque porque ya van a salir corriendo bueno finalmente a ver vamos a dar el pollo no vamos a dar que fue olvidario bueno no le atinaron a la otra no le atinaron aquí dice Chuy Dueñas saludos al licenciado Fernando Moreno siempre trabaja en equipo con la juventud Lilia Dorado fue incautada para el 40 aniversario del instituto del fondo nacional esa es otra esfera Julián Dove dice como reconocimiento por sus hombres Chuy Dueñas que haga un programa perchero felicidades Julián Dove recibió el grado de doctor honoris causa por sus méritos como escultor Julián Dove Julián Dove nos dice aquí que seguramente se está refiriendo Sebastián que recibió el grado de doctor honoris causa por su mérito como escultor a la excelencia artística su nombre Enrique Carvajal González pero en Colima no la recibió quizás en Chihuahua en Chihuahua en Juárez hay mucha obra de él en Chihuahua en Camargo él es de Chihuahua y hay 15 o 20 esculturas y dice Julián Dove ¿ya gané? aquí en Colima hay 5 esculturas de Sebastián esta que vimos ahorita la de la palma que está a la entrada no en la biblioteca de Miguel de la Madrid la palma del camino real está a la entrada de la ciudad el limonero y el pez verla son las 5 grandes esculturas que hizo que hizo y todo ya mejor díganla pues ya la dijo ya ya dije el significado fue este otro le voy a hacer otra pregunta ¿cómo se llama? el pechugón el pechugón prepárese Julián Dove dice ching todo lo que falló Wikipedia sobre la avenida Camino Real a ver sobre la avenida Camino Real estamos hablando de la ciudad de Colima en la esquina del bachillerato uno hay otra escultura sí ¿quién la hizo y qué significa? ¿cuál es el significado? una de las dos ¿no? en la catina ¿quién la hizo? el autor y el significado ¿por qué está ahí? tiene cinco minutos para responder para responderlos porque ya casi ya casi no el significado de la escultura que está ubicada en la esquina de Camino Real con parte norte de la unidad deportiva sí sí bueno ya sabe aquí está listo ya su vale para que se vaya por su pechugón ¿ya no hay tema? ¿cómo puede? ¿cómo puede? ¿cómo puede? estamos en la cuarta transformación ay Dios mío no con estos cambios tan drásticos y demás pues aquí en Colima tenemos una situación que ha venido a la baja en cuanto a ciertos delitos pero nuevamente nos ponen después de Guanajuato a Colima como de los estados más violentos ¿cuál es la percepción real de la seguridad de Colima? ¿cómo va el avance de ese C5? vemos ya ahora en toda la ciudad pues una pues infraestructura de video vigilancia que estará siendo más más oportuna en en el gobierno que estuviste tú al frente pues las situaciones serán diferentes no había tanta tecnología pero hoy día con toda esta tecnología ¿qué tanto se irá a avanzar en lograr la pacificación con los llamados del presidente y la tecnología? bueno yo creo que es una de las grandes deudas que hay con la sociedad colimense el tema de la seguridad yo creo que se están haciendo los esfuerzos para tener la tecnología para tener este las policías cada vez más preparadas yo espero que esto que esto mejore este vamos a ser presidente de la república se ha comprometido y en tres años ya no habrá este índice de lectivo que hay en todo el país desgraciadamente en enero y febrero sobre todo febrero es el año más violento en los últimos 25 años aumentaron los delitos de manera dramática el hecho de que Guanajuato ahora esté en primer lugar y nosotros no pues no quiere decir que hayamos avanzado no no lo que pasa es que se deterioró más este le pegó feo a Guanajuato por el tema de la inseguridad y de huachicol y de todo junto y la violencia de las organizaciones delincuenciales yo creo que es un gran tema pendiente que yo veo que que no es únicamente estatal yo creo que ahí este en el caso del estado de Colima cuentan mucho los municipios las policías municipales las policías estatales y en el tema nacional yo no creo que la guardia nacional vaya a ser la solución al corto plazo como mucha gente cree de entrada ya vamos en el tercer mes del gobierno y no hay un un órgano que enfrente de manera directa a la delincuencia porque a la policía federal se les desprestigió se les disminuyó y y están esperando a que las leyes sean aprobadas este la ley secundaria también para que la guardia empiece a operar pero la guardia está previsto que tenga para el 24 2024 150 mil sin embargo nosotros tenemos 380 mil o 400 mil policías locales y municipales que ahí es donde está la gran base que hay que prepararlos hay que depurarlos hay que capacitarlos hay que pagarles bien hay que darles prestaciones porque ya hay 400 mil policías y viven locales sin embargo la guardia nacional no contempla nada de lo local esa era una de las grandes oposiciones que había de los gobernadores a ver todo va a ir hacia la guardia nacional y que va a pasar con las policías municipales y locales si no hay un esfuerzo desde abajo este desde las policías municipales son las que están más cercas con la gente el tema de la seguridad no se va a resolver porque el tema de la seguridad tiene que ver con la prevención si entonces tú no tienes prevención y esta la hacen las policías preventivas las policías de los municipios si entonces se debe hacer todo un esfuerzo para que lo que ya tengas lo depures lo mejores lo prepares lo capacites y les pagues bien porque ya hay 400 mil policías porque si lo sigues manteniendo a una parte importante de esos que están infiltrados que no están capacitados que no han pasado pruebas de confianza pues vas a tener seguido aunque tengas una guardia por un lado vas a tener teniendo un mal por el otro lado entonces debes de llevar de manera paralela en que construyes la guardia apoyar a los estados para que depuren y mejoren sus policías municipales sus policías estatales para que haya manos únicos en los estados también ¿verdad? ¿por qué? porque la guardia nacional no va a hacer labores preventivas no va a atender los asuntos del fuero común sino únicamente los delitos de carácter federal exacto entonces hay que trabajar mucho eso si no se trabaja en tener mejores policías locales que solo están cerca de la gente pero con el centralismo que ya se está mostrando llegaremos a eso con un centralismo tan alto pero ahí se tiene que descentralizar porque al final la inseguridad está en el territorio sí no está no está centralizada está en todo el territorio nacional pero los recursos están en el centro no, sí pero se están canalizando todo y le están diciendo a la población que la solución es la guardia nacional no, no es la solución es parte la otra parte son las policías locales y las policías municipales bueno esas no las han mencionado bueno no hay un programa y no lo contempla el tema en materia de seguridad porque se cree pues como lo hace el gobierno ahora que lo que no funciona hay que cortarlo de tajo en lugar de corregirlo de arreglarlo hay policías muy buenas en muchos municipios en Nuevo León en Aguascalientes en muchos lados hay policías muy buenas hay ejemplos de policías este aquí la policía pues era muy buena ahora nos estamos enfrentando también era muy buena nos estamos enfrentando de que en aquellos lugares donde era la policía buena por el único hecho de que eran de otro partido ahora los están quitando y ah no es que ganamos nosotros el caso lo estamos teniendo ahorita por ejemplo en Morelia donde se había hecho un esfuerzo en eso pero ya llegaron los de Morelia y no ganamos nosotros y esto ya no a ver hubo ayer o antier en la televisión el anuncio de que 42 municipios de Guerrero de 81 que son hicieron sus representantes de las guardias o las policías comunitarias hicieron reuniones donde no van a aceptar el guardia nacional donde son las propias policías comunitarias armadas las que van sin llevar registro de armas sin llevar preparación sin llevar nada las que se van a encargar de la seguridad dicen aquí no va a entrar la guardia 42 municipios de 81 que son y lo mismo es en Michoacán que las autodefensas están creciendo vio por cierto el mensaje de Mireles le pega muy duro a López Obrador bueno eso y el horario de verano votamos a favor o en contra del horario de verano llamo para cerrar porque nos quedan 6 minutos a ver la respuesta al tema de la escultura bueno Lilia Dorado nos dice que también a ella le pagó José Anguiano dice que Juan Soriano no es cierto Juan Soriano y que es el 50 aniversario de su fundación de la universidad no se ha equivocado Julián Dove Colosio entendió lo que los militantes de su partido los mexicanos en general le exigían eso le costó muy caro algunos que han algunos que aún quedan de esa vieja escuela siguen en pie de lucha no como los actores políticos de ahora que utilizan la política para satisfacer sus gustitos personales que lejos está en aquel priismo de la actual y peor aún que escasos estamos participantes como política de la buena Joel Nino está siguiendo esta transmisión saludos a Joel buen amigo María Alcántar presidente de la fe María Alcántar dice que es la plaza del cincuentenario 1940-1990 Israel de Jesús Carrillo Rojas saludos amigo Fernando felicíteme porque el 6 de abril cumplo 20 años ah felicidades invitas a la fiesta invitas a la fiesta 6 de abril bueno es una fecha el 5 de abril es el cumpleaños de Doña Griselda si si el 26 y el 26 de este es el aniversario de su fallecimiento si Omar Quintero Manuel Felguérez escultura conmemorativa del 50 aniversario de la Universidad de Colima quien dice eso Omar Quintero ah ya ganó él bueno ya facilito te la llevaste amigo si es que los otros no daban los dos los dos datos completos así es y aquí sigue es Manuel Felguérez el escultor y la escultura conmemorativa por el 50 aniversario de la Universidad de Colima así es ese es tu premio para que bueno Omar Quintero por favor mándanos un inbox para que te pongas de acuerdo yo creí que un pollo son dos y ya sabe el pechugón es una rosticería que le está ofreciendo ahorita lo que estoy viendo dos pollos por 220 pechereques con todo su arropamiento arropamiento ya lo sabe el pollo el pechugón así es policial cuando me toca regresar el día del santo el día del santo vamos a regresar en tu santo amigo porque vengo el 6 y luego regresaré hasta el 20 si porque tenemos santa y pascua si pero el 20 ya salió la semana santa ahí la semana santa empieza el 14 ah pues tu eres de ahí es el 14 empieza la semana santa vengo el 6 el viernes 5 ah el día del cumpleaños de la Viernes 5 viernes 5 y 19 sería el otro pero el viernes santo ya no regresó el 19 el viernes santo bueno pues a lo mejor lo anticipamos o lo anticipamos o se lo va a interesar el viernes 5 o lo anticipamos al 12 exactamente el viernes de dolores ajá puede ser no se enojará alguien ahí porque vengo bueno pues licenciado que ya ya quedaron ya ya estos del cine los vamos a abordar para la próxima para que se vayan los del cine no se pudieron ir pero el pechugón si que más cuando van ahí porque ya los están esperando y ya vi que no 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 los han llamado 20 veces no y real de Jesús Carrillo Rojas dice que ya lo invitó a que ve su face que ya lo invitó a que ve su face Klaus Sánchez el próximo viernes bueno ahí está el próximo viernes venga ah perdón viene el viernes 6 y el viernes 12 viernes 6 y viernes 12 si aquí nos va a hacer el honor viernes 6 y viernes 13 no son 7 días el viernes 5 viernes 5 ah viernes 5 ay Juan viernes 5 y viernes 12 viernes 12 con frijolito pues ya nos vamos que le decimos a los seguidores de de salida ah del horario verano favor o en contra va a cambiar cuándo ya no me acuerde que me da coraje yo estoy yendo yo estoy yendo por cuestión del partido a Baja California ah pues ahí ahí acaba de cambiar una hora entonces eran dos horas una hora si si no no necesita de locos el de aquí creo que cambia el 14 ya todavía tiene no nos enojemos todavía es cuando se va a la santa se va a la santa cambia es cuando toman que les decimos que lo que viene conviene se lo dijo Fernando Moreno Peña lo que viene conviene y no hay que tener pesimismo ya pagarán ya pagarán bueno los maestros deben de pagarles ya llegarán las tarjetas ya 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 mero confianza y paciencia dijo Indiravista replicando al presidente así que así está muchísimas gracias por habernos acompañado hoy con esta presencia de quien fue gobernador de Colima hace un par de años atrás Fernando Moreno Peña un par de años sí éramos chavos éramos chavos hace 20 años sí y ahí vimos la foto de Fernando de Penedos no pero eso fue hace ¿qué? no hace 25 años la foto es que hace 25 años sí ahí está mira tenía pelo no ya se los peló ya se los pintó ya se los pintó el cabello bueno pues una vez más muchísimas gracias a ustedes por esa paciencia a lo largo de estas semanas sobre todo en estos programas de Perchero gracias los esperamos el lunes ojalá quiera acompañarnos ya sabe 5 de la tarde Perchero cuelguen lo que quieran es que no conoces el asunto no tienen igualdad de iguales o sea la esencia del PRD era muy parecida sobre todo ¿Qué pasa? Penedo a PS2 1 ¿Qué pasa? Penedo a la 1 es 2 2 ¡Gracias por ver!